A ver si, con suerte se nos aparece un oso por aquí, en estos paradisíacos bosques. No les puedo mencionar los nombres porque ni me sé los nombres de los árboles, pero esto está hermoso, vean, un 360 le voy a hacer, mi cámara HD. Ya está Flory, ya se volteó, no quiere salir en la cámara, vean qué bonito está el río, vean esta toma, solo para mis suscriptores, mira qué bonito se ve de aquí, esto solamente es para sus ojos, disfrútenlo por favor, lo voy a hacer con calma para que disfruten este pedacito de río, suavecito, suavecito, que no se me mueva mucho el lente, ahí que entra en la toma todo, ya está Flory esperándome. La verdad que le faltaba, le faltó color, como unos tres días más, como una semana para que estuviera así como allá arriba, totalmente amarillo. Vean de aquí cómo se ve la toma. Pónganse ahí, hacerle la toma, ahí está Juan Carlos, se va a subir a la piedra, me encanta subirse a la piedra, a las piedras. Ah, qué buena está esa. Y allá en el fondo, Flory ve, no quiere salir. Bueno, qué bonito que está. Está el otro poquito por acá. Seguimos aquí en los senderos. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a caminar por aquí. Vamos a caminar por aquí. Vamos a caminar por aquí. Este acabó. Hora por aquí. Córdoba. Córdoba. Centro. Cuidado. Cuidado ustedes, qué hermoso. Cartoso. Qué hermoso que está hoy aquí. ContinЯ. Aquí vamos a ver un poquito la caída de la catarata. No es muy grande, pero bueno, alcanzan ustedes a escuchar la caída del agua. Tenemos la suerte de que hoy hay un sol increíble, y eso nos permite apreciar más la naturaleza, apreciar más estos lugares hermosos otoñales, que hay que tener cuidado por donde pisamos. El lugar se parece a muchos que hemos venido, pero no es muy divertido. No tiene nada que ver. Este es un lugar totalmente diferente. ¿Dónde está Juan Carlos? Estamos haciendo cosas intrépidas. La exploración. Loquillo, loquillo. 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 Salta más agua, pero eso se llena así. Hoy no hay mucha agua. La verdad falta la caída de aquel lado. Todo eso desaparece Es una catarata Pero hoy A pesar de que ha llovido No, no hay mucha agua Juan Carlos, voltea Está Juan Carlos Directamente de San Rafael Costa Rica Para el mundo Vámonos Mira, así volando Las quiero agarrar Así, así, así como va Esas, esas, esas Mira, qué bonitas se ven Uy, uy, uy Qué padre ¿Cómo se levantan todas? Ah, sí Si les tiras algo Miren, aquí estamos En Ram Valley Ram Valley O'Revination Aquí filmando Las gaviotas Y de fondo Los panoramas otoñales Miren, ustedes Qué bonito Y hay más Pero no se levantan No vuelan A ver si levantan El vuelo todas Mira, esa especie Que va ahí Es un halcón ¿Ya lo vieron? No, no, no ¿Verdad? Sí, aquí hay pescado Yo pensé que era un halconcito ese ¿Verdad que no? Entonces Y no está flotando Ahí hace así Mira qué bonito Dice Ah, ese está muerto Miren este árbol Qué bonito que está Que le pegue el sol De un lado Qué árbol, ¿verdad? No se me olvide De pucharle el botón Para que grave Vamos a empezar el andadero Aquí Vamos más aquí A la vía del lado Está bonito Ahí está ¿Tampoco no está? ¿Tampoco lo es? Si, mira Ya esos árboles Amarillos, amarillos Qué cosa Bueno, vamos a ir Acercándolos Para que se vean mejor Ahí abajo es donde Siempre hago los días cansados Aquí La playa es allá Fiscalmente Pero no somos los únicos Uy, aquí se ve Uy, mira eso Ni aquel día que vine yo Con mi hermano Estaba así Él voló el dron aquí Pero no estaba así Pero no estaba así Qué lindo que está ¿Verdad? Yo creo que está mejor Hasta donde íbamos a ir Qué hermoso Se ve Mira Carlos Vamos a botar los que padre que está aquí estamos buscando la salida del lago va a ser unas comas increíbles por aquí que bonito que se ve y 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 No, no, era un extranjero, era un extranjero y solo tenía teléfono, era un número más, un número de celdas. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo eso?